80 familias afectadas dejó la repentina lluvia registrada este miércoles en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, además de la gran cantidad de pérdidas materiales. Más de 300 personas del sector Sabana Linda tuvieron que ser desalojadas durante la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, a raíz del fuerte aguacero en el cual aseguran los vecinos cayó hasta granizo. Todo fue muy rápido. Primero comenzó a caer poquita agua, pero después caía durísimo el agua. Y eso fue fuerte, que el techo se me bichaba así y todo se me mojó por dentro, el televisor, la cama, todo, el televisor no me sirve ya. Y todo se me mojó, cayó granizo, caía bien fuerte. Y yo con mis dos niños porque mi esposa está trabajando. Y vine y llamé a la coordinadora, me sacaron de ahí con los dos niños y yo tomo ahí todo. Aún no se han contabilizado las pérdidas materiales, sin embargo la más afectada fue Angélica Marcano, quien tuvo que sacar de su vivienda a sus seis hijos para refugiarlos con los vecinos. La comunidad reiteró el llamado de auxilio a los entes competentes. Mi casa se inundó, como usted vio, y mis colchones, mis cosas, mi nevera se echaron a perder porque les llegó hasta la mitad. Entonces yo agarré y los llevé para casa de los vecinos, casa de mis vecinas, entonces ellos durmieron ahí. Que nos vengan a ayudar, que nos presten un poquito más de atención, más que todo al gobernador. Que vengan hacia Sabana Linda, que aquí nosotros nos comemos, no solamente que vengan y busquen votos, no. Voceros de los bomberos explicaron que la torrencial lluvia se debió al cambio climático mundial. En la tarde de ayer fuimos sorprendidos por una fuerte tormenta eléctrica y lluvias. Inclusive tuvimos caída de granizada en el sector de Core 8. Esto era de esperar, sí, dado el tema de la problemática de los cambios climáticos. Esto es de esperar, la situación climática está cambiando, no es habladera de tontería de los expertos en la materia que nos vienen alertando desde hace muchos años de que debemos hacer un buen manejo del ambiente. De igual forma, Albornoz informó que se vecinan techos nublados a la ciudad y se esperan precipitaciones en la entidad durante las próximas 48 horas. Desde el Estado Bolívar, Crisáura Vital, El Observador.